Música Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary Hoy os traigo un vídeo de Sendenda Haguzel o lo que es lo mismo, más hermosa que tú Se trata del capítulo número 6 y hemos tenido chicos y chicas capitulazo, pero de los buenos Si aún no habéis empezado a ver esta serie os animo porque es fresca, dinámica se hace muy amena Podéis verla a través de Tokio Video Recapitulando con el capítulo anterior Emir dijo que abandonaba la clínica y entonces Pervin ha traído a Ali un cirujano estadounidense vamos, hiper mega famoso y a la vez es el ex de Efsun lo que no me queda claro es si Pervin sabe que es el exnovio de su hija bueno, Emir anda, le ha sentado esto fatal y culpa a Efsun de la llegada de Ali todo lo contrario porque Efsun no le interesa que Ali esté en la clínica solo quiere a toda costa que se quede Emir aquí tenemos a Ali que guardaros en la memoria lo que os digo yo creo que este va a ser el malo malísimo de la novela es el tercero en discordia porque siente celos de Emir yo creo que ahí tiene la espinita cravada de que fue Efsun quien lo dejó a él creo que va a ser el malo malísimo que va a intentar pelear a Emir y a Efsun con algún otro aliado de la clínica bueno, lo dije en el anterior vídeo pero este es el estabro que tanto hemos visto en Senkarkapimi en l'Officindier donde estaba Serkan y Eda hay muchas referencias y muchos lugares con notaciones que nos hacen recordar a nuestra serie favorita coinciden todos en el estabro Efsun va porque está preocupada por Emir y hacen una carrera que por cierto, Efsun hace trampas y escoge el camino más corto aquí también viene, como no el tercero en discordia llamémoslo así el tercero en discordia es Ali que va a visitar a la amiga, amiguísima de Efsun que a la vez también conoce a Ali bueno, esto es un jaleo que se las trae están haciendo una campaña porque la amiga es instagramer sobre quesos y cuando Efsun ve que está Ali intenta por todos los medios que no se encuentren Ares, el caballo que monta Efsun de repente empieza a encontrarse mal y ella le salva la vida utilizando una técnica que solo conocen cirujanos entonces Emir dice has utilizado una técnica de cirujano ¿cómo es posible esto? y ella dice es que me he criado en una granja y conozco a los animales y no es la primera vez Efsun quiere evitar a toda costa que se sepa que era cirujana y que es de Ali y que se conocen de Estados Unidos no chicas y como es ese momento en el que Emir llega a su casa y siente la necesidad de ver a Efsun tocan al timbre pero es Pervin la madre de Efsun y ahí Emir se da cuenta que Efsun no ha tenido nada que ver con la llegada de Ali le describe a su hija que es muy parecida a ella solo hay que ver la cara de embobado cuando describe a Efsun es pura maravilla es que Emir está enamorado está hasta las trancas desde el minuto 1 de la novela es tanta ansia viva que siente por ver a Efsun que después de que Pervin se vaya le tira piedras por el balcón o al Romeo para que su Julieta baje a verlo es momentazo tras momentazo este capítulo a la clínica empiezan a llegar multitud de actores famosos atraídos por el nombre de Ali porque es el cirujano de las actrices famosas pero claro Ali no está interesado en hacer cirugía práctica a mujeres mayores a partir de 50 años me voy a callar lo que pienso de verdad vaya personaje es que se nota lo bien que me está empezando a caer la señora es una actriz turca muy conocida de películas antiguas y Emir y Efsun son fans al enterarse de que él ha rechazado operar a esta mujer ellos empiezan con las analíticas y se dan cuenta que no la pueden operar y como son fans y la ven tan triste le preparan una sorpresa bueno que sorpresa más bonita una cena con todos los socios de la clínica los médicos la familia etcétera y como no en el último momento decide acudir a Lee es decir como digo el tercero en discordia bueno antes de de esta celebración hay un momento en el que Emir le dice a Elsun que todavía no ha encontrado a alguien que necesita encontrar a alguien que se adueñe de su corazón en pocas palabras a alguien que le haga sentir que de verdad hay algo más allá del trabajo y en esta cena se ve cien por cien que Emir ya sabe que está enamorado de Elsun y que es esa persona esas miradas como le pasa el brazo por detrás en la cena de verdad es que es un momento precioso y no me extraña que a Lee entre en celos como es este momento por favor que mágico que magia nos recuerda al primer baile de Desert Kang las cosas como son la cara de él yo en este momento pensaba que se daban un beso y a Lee que es zorro viejo porque a Lee es zorro viejo se da cuenta de que ahí pasa algo de que Emir está interesado y a Elsun también de que hay puede ocurrir algo y va detrás de ella a los estabros Emir busca a Elsun yo creo para mí que se le quería declarar a Elsun y cuando ve a Elsun junto a Lee se queda parado se queda se queda que se come un beso entre ellos dos que conste que es a Lee quien besa a Elsun bueno bueno pobrecito mío de verdad para una vez que se enamora y que lo ve encaminado que se lo va a confesar vemos esto de sopetón de verdad de verdad y os voy a hacer os voy a mostrar estas imágenes a forma de comparación para que veáis que la autora es Aise estas cerezas todos sabemos lo que significan en Senkar Kapimi aquí veremos a ver si es que también vamos a tener futuramente un bebé a mí a mí es que me recuerda tanto la serie a Senkar Kapimi no es igual pero tiene connotaciones a la serie me despido hasta un próximo vídeo os seguiré subiendo cosas de de Senkar Kapimi de Keran Bursing de Hande Essel pero también de esta novela que he empezado a ver me despido hasta un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!